Hola estudiantes del mundo, hoy les traigo inglés para empleado de funerarias. Si eres hispano y emigraste a un país anglosajón y por cuestiones del destino terminaste tus pasos trabajando en una funeraria, bueno aquí vas a conseguir los términos relacionados con ese campo y te los voy a presentar en diferentes tiempos verbales para que vayas practicando el inglés. Comencemos. Comencemos. El cuerpo será llevado a la funeraria hoy. El cuerpo, el cadáver, fue colocado dentro del ataúd. Ellos van a cavar el hoyo en el terreno del cementerio o del entierro. If you are going to be working as a undertaker, you will ask the relative, would you like to have an open casket or closed casket? Si tú vas a estar trabajando como director de pompa funerary, le preguntarás a los familiares, le gustaría tener el cofre o el ataúd abierto o cerrado. Lo que regularmente dirá en la lápida, es decir, en the headstone o tombstone, será rest in peace, R.I.P. or here lies. Aquí, yes me. Bueno y claro, como un trabajador de la funeraria y como una cortesía hacia el cliente, debes decirle al menos, my deepest sympathy, my, mi más sentido pésame. Cuando alguien muere, se dice, he perished last night o se dice, he passed last night. Él murió ayer noche. The grave diggers will place the coffin six feet under. Los reputureros colocarán el féretro seis pies abajo. The hearse will carry the coffin to the graveyard. El carro fúnebre llevará el ataúd hasta el camposano. Relatives and friends will attend the funeral service to pay their respects. Familiares y amigos asistirán al servicio fúnebre para rendir sus respetos. Cosas como estas las escucharás en el desempeño de tus funciones. This is a terrible loss and he has left a gap in our life. Esta es una pérdida terrible y él ha dejado un vacío en nuestras vidas. El entierro tomará lugar en septiembre ocho. El cuerpo será quemado después de la del servicio. Ashes to ashes, dust to dust. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Ya estoy a punto de terminar, pero esperense un momento. Yo sé que muchos de ustedes van a estar pensando, oye, pero ¿de qué tétrico ese tema que hace? He seleccionado de inglés para nosotros, los suscriptores. No, 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 no lo ven así. Este es un trabajo más. Si en dado caso, ustedes como hispanos que no saben nada de inglés, por casualidad llegasen a tener un empleo como este, bueno, ya tienen aquí todo el vocabulario relacionado con él. Voy a dejar dos expresiones muy relacionadas con la muerte y terminamos por otro. Bueno, vamos a suponer que tuvieses un padre o una madre que haya fallecido. Dios no lo quiera. Pero si esto fuese así, tú estuvieses discutiendo con una persona en inglés, y estás diciendo una barbaridad. Esta persona te pudiese decir, If your father will kill you, he'll turn over his grave. Si tu padre te escuchara, él se revuelca en su timbre. Ahora, si tu de terco o terca, quieres hacer algo que otra persona no quiere que hagas. Esa persona puede ser que te diga, Over my dead body. Sobre mi cadáver. Amigos, estudiantes del mundo, hasta aquí ha sido mi tutorial. Este es uno de tantos de los tutoriales de oficios que yo me he planificado hacer. No solamente quiero llegar a todos los oficios que a mí se recurran, sino que posiblemente a los profesores. Y bueno, si les gustó, denle like y suscrímense. Hasta pronto.